A veces la incompatibilidad no está en las emociones, sino en la comunicación. La forma como yo digo las cosas, al otro le cae mal. Y de repente que el otro no hable, a mí me cae pésimo, porque me interesa que me esté contando todo el tiempo todo. Esos son diferentes mercurios, diferentes formas que tienen esas personas de comunicar. Venus es otra forma, tiene que ver con la expresión del afecto también, la manera como nos reconciliamos con el otro, como buscamos la reconciliación. Y Marte tiene que ver con la sexualidad, la manera como abordamos cada quien la sexualidad en la relación. Entonces son varios factores que hay que analizar y que todos además tienen, cada quien es como una clave de caja fuerte, ¿no? Cada quien tiene sus propias matices y sus propias dosis de cada uno de sus planetas. Y eso cuando entramos en relación con otros como dos universos. Hola, mi nombre es Alfredo de Vanni y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren coelevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Muy buenas tardes a todos y todas las personas que se encuentran aquí conectadas con nosotros el día de hoy en la grabación de este nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando, donde les tenemos un episodio, yo siempre digo que es un episodio muy interesante porque todos nuestros episodios de verdad son interesantes. O sea, nosotros escogemos los temas de una manera que les puedan agregar a ustedes suficiente valor para que ustedes puedan hacer algo al respecto de su vida y que podamos cambiar esa área de su vida. Como ustedes saben, mi nombre es Alfredo de Vagna, soy el anfitrión del programa Progresando Ando, también soy el director regional de Progrío, soy el fundador de la Academia del Progreso y fundador de Líderes del Progreso en Acción. Y si no sabías, este podcast está patrocinado por nuestra plataforma de la Academia del Progreso y Líderes del Progreso en Acción. De por sí, por aquí veo a muchísimas personas que pertenecen a nuestra gran comunidad y quiero darles una bienvenida a las personas que se están conectando con nosotros el día de hoy a través de nuestra plataforma de Zoom y las que están conectadas el día de hoy con nosotros en la plataforma de Facebook. Como recuerdan, nuestro podcast es muy diferente a lo que ustedes están acostumbrados a ver. No son conversatorios, de por sí nosotros queremos que ustedes sean una parte participativa de nuestros programas y por eso les damos la oportunidad de que puedan ser co-anfitrión de nuestro programa. Así que para las personas que están conectadas con nosotros el día de hoy en el Zoom, si tienen alguna pregunta que le quieran hacer a nuestro invitado del día de hoy, ustedes pueden ser co-anfitriónes. Ustedes tienen una sección aquí de preguntas y respuestas, en las cuales nosotros vamos a ver su pregunta y los vamos a traer al programa como panelistas y le van a poder hacer ustedes la pregunta directamente a nuestro invitado del día de hoy. También quiero invitarlos de que si durante el programa existe algo que les haga clic en su mente, como que ¡guau! Esto es una excelente reflexión. Bueno, compartan, saquen su celular, hagan una historia en Instagram, taggean aquí a nuestra invitada del día de hoy que ya le vamos a compartir las redes, me taggean a mí, taggean a Progrego Oficial y nos hacen saber que esa idea tuvo realmente un impacto positivo el día de hoy para ustedes. Y si quieres saber cómo puedes obtener una guía de Venus, que es el planeta del amor, quédate con nosotros hasta el final porque te vamos a estar diciendo cómo puedes obtener esta guía de Venus, del planeta del amor, que es un recurso que nos ha regalado nuestra invitada del día de hoy. Así que bueno, con eso, en nuestro episodio de hoy es un tema súper interesante porque vamos a estar hablando de las tres razones por las cuales nosotros elegimos a la persona incorrecta como pareja. Y bueno, yo soy de las personas que piensa que nosotros encontramos a nuestra pareja en base a lo que nosotros tengamos que aprender en algún momento de nuestras vidas. Y en base a eso nosotros podemos llegar a aprender de esa persona y juntos, formar un camino juntos, ¿ok? de aprendizaje o llega un momento en la relación que quizás pueda existir una separación. Y justamente en el programa de hoy vamos a estar hablando cuáles pueden ser esas razones por las cuales esto puede llegar a pasar y lo que nos llevará a nosotros a pensar que quizás esta es la relación incorrecta, ¿no? A veces puede ser que haya una diferencia de principios, de ideales, de metas, de objetivos, que sean totalmente diferentes, que lleven a la pareja en caminos totalmente distintos. Pero como yo les decía, yo me he casado tres veces y siempre yo me he hecho esa pregunta. Y en base a eso, no sé, bueno, si quieren saber la respuesta, yo tengo aquí una lista de todas las cosas que puedo hablar mal de mis parejas. Por cierto, por ahí creo que se conectó una de mis ex. Hola, mi amor. Hablando en serio, hablando en serio. En realidad yo le tengo muchísima cariño a mis ex y todavía mantenemos una amistad muy bonita. Yo mantengo una amistad muy bonita con todas ellas. Y yo soy de los que pienso que uno aprende de cada relación. Y hoy en día pienso de que si yo tuviera el nivel de conciencia que mantengo hoy en día y supiera lo que sea hoy en día, quizás hubiese sido capaz de navegar muchísimos de esos retos que se nos presentan en las relaciones y mucho más cuando nosotros pensamos tener una relación a largo plazo. Sin embargo, sí existen razones lógicas y sí existen ciertas razones por las cuales nosotros podemos, en un momento dado, escoger a una persona que no puede ser la persona perfecta, o bueno, perfecta no, porque nos gusta utilizar el término perfecto, pero que no puede ser la persona que nos lleva a una relación sostenible. Y justamente para hablar de eso, el día de hoy tenemos una gran invitada. Para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestro creador de cambio, nuestra visionaria, nuestra perturbada con el status quo y que está trabajando para co-elevar a toda la región, Carolina Fernández. Déjenme hablarle de Carolina, porque Carolina realmente tiene un perfil súper interesante. Mientras estaba haciendo la investigación de Carolina, de verdad que me fascinó. Carolina, yo la podría decir que es un estudiante de la vida. Ella comenzó estudiando economía, luego se cambió a antropología. Y ya Carolina nos va a contar un poco cómo hizo ese cambio de economía a antropología. Luego de eso se fue a un ashram, que un ashram es, para las personas que no saben, es como un retiro espiritual que se hace en la India. De por sí, Carolina, te cuento que es una de las cosas que me encantaría a mí hacer. Y luego de eso ella estudió yoga, astrología, ciencias ocultas, y eventualmente terminó estudiando administración de empresas. Y años más tardes, se graduó en diseño gráfico. Y ella dice que lo que le falta es aprender acupuntura. Oh, my God. Súper interesante. Así que con esto me encantaría darte la bienvenida. Bienvenida, Carolina, a nuestro programa Progresando Ando el día de hoy. Hola, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Hola a todos los que están presentes y los que nos van a ver después también. Bueno, gracias por esa bienvenida. No sabía que habían hecho tanta investigación. Fíjate, y bueno, por sí, déjame decirte que hemos hecho tanta investigación que quiero desearte un feliz cumpleaños atrasado, porque sé que cumpliste años recientemente. Sí. Feliz cumpleaños. Gracias. Espero que lo hayas pasado súper bien. Y de verdad, bueno, la gratitud es de nosotros hacia ti por estar participando y estar contribuyendo con nuestra comunidad, con las personas que están conectadas el día de hoy y con las que nos van a escuchar más adelante a través de Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, iHeart Radio, YouTube y todas las plataformas donde nosotros teníamos nuestro podcast. ¿Ok? La primera pregunta que yo le hago a todos mis invitados es, y esta parte yo creo que me va a parecer súper interesante, es, háblanos un poquito de ti, Carolina. ¿Cómo fue, cómo es esa historia? ¿Qué fue lo que a ti te llevó a estudiar todas estas carreras y después finalmente dedicarte a lo que estás haciendo hoy en día y transformar la vida de tantas personas? Cuéntanos un poco más acerca de eso. Bueno, como tú dijiste, la verdad es que sí, yo me considero también un estudiante de la vida porque siempre me ha gustado mucho entender las cosas y pues el estudio para mí no ha sido como desde el tema de sacar buenas notas, o sea, mi interés por estudiar y por conocer cosas es más una curiosidad natural que un tema competitivo académico, ¿no? Nunca lo vi de esa manera. Entonces, empecé estudiando economía porque tuve unas muy buenas oportunidades, me dieron una beca para una de las mejores universidades de Colombia en su momento y en ese momento uno está muy adolescente y como que todavía no sabe qué es lo que quiere de la vida. Entonces dije, bueno, economía, no sé, algo que siempre me gustaba mucho igual. Lanzar los dados, casi que lanzar los dados y ver qué me sale. Exactamente. Exactamente. Entonces fue interesante, igual vi materias muy interesantes en los semestres que hice de economía en la Universidad de los Andes, pero ahí mismo luego entré en contacto con, yo era de otra ciudad, no de la capital, donde quizá la mentalidad en esas ciudades más pequeñas es más cerrada, son carreras más tradicionales, y estando ahí en contacto con el ámbito universitario, pues me encantó la posibilidad de estudiar antropología, me parecía algo mucho más interesante, más profundo. Entonces me cambié, como en el tercer semestre me cambié a antropología, hice como dos semestres más, y sin embargo yo ya conocía algo del tema de la yoga, de la meditación, de este otro estilo de vida que también era posible porque desde muy pequeña mis padres pertenecían también a todo este mundo, entonces de alguna forma yo había estado en contacto y expuesta a esto, y llegó un punto en ese segundo semestre de antropología, aunque me gustaba las materias y el tema que estaba estudiando. De por sí eres apasionada por la historia, que es una de las cosas que estuve viendo acerca de ti, entonces creo que antropología tenía como más un fit, estaba más acorde que economía para ti, ¿no? Sí, totalmente, porque me ayudaba como a entender el porqué de las cosas, el trasfondo, ¿no? Y bueno, en ese momento también estaba, yo tenía, acababa de cumplir 20 años, y no sé, entré como en una especie de crisis emocional, yo luego lo entendí desde la astrología, entró Plutón a Sagitario, que es mi ascendente, y bueno, Plutón es un tránsito siempre muy transformador, yo no sabía en ese momento lo que me pasaba, sencillamente sentía como que esto no es lo que yo tengo que estar haciendo con mi vida, y dije, bueno, me voy a tomar un semestre y me voy a un ashram, no tan lejos, no en India, porque aquí en Venezuela, en la Gran Fraternidad Universal hay ashram, entonces yo ya había ido, había conocido unas pequeñas vacaciones con mis padres, y dije, me voy a ir para allá seis meses a meditar, a centrarme, a ver qué es lo que me está pasando, y me fui, y bueno, yo seis meses... Mira, acabo de aprender algo, porque siempre estuve bajo la idea de que los ashram eran solamente en India, pero qué interesante... Un ashram en general es una comunidad, designa a una comunidad que se organiza en torno a la vida espiritual, universalmente, porque no es una religión en particular, pues las personas en un ashram pueden ser de cualquier religión, y no tienen que renunciar a su creencia religiosa para pertenecer, simplemente se aborda desde la yoga, la meditación, y el naturismo generalmente, la alimentación saludable, este tipo de vida, y bueno, es como un periodo en el que uno puede permanecer allí para hacer un estudio más profundo sobre uno mismo, entonces estuve allí en ese ashram, en Maracay, Venezuela, los seis meses, al cabo de los seis meses, me vi ante la situación de me regreso o me quedo, y decidí quedarme, decidí quedarme, estaba aprendiendo cosas mucho más interesantes, y bueno, seis meses se convirtieron casi en 15 años de mi vida que me quedé por allí. ¡Wow! Claro, posteriormente, no todo el tiempo fue vida exactamente de ashram, después ya ahí eché raíces, me casé, tuve a mi hija, etcétera, ¿no? Y en todo ese proceso, pues también aprendí astrología, claro. ¡Wow! ¡Qué interesante! Definitivamente una estudiante de la vida. Y finalmente decidiste especializar en la parte de astrología, ¿no? A pesar de que tienes tantos conocimientos en tantas áreas. Disculpa que se cortó un poquito y no entendí la pregunta. Que finalmente decidiste enfocarte más que todo en la astrología, a pesar de que tienes conocimientos en tantas áreas, ¿no? Sí, exactamente. La astrología me acompañó desde los 16 años, la verdad. A esa edad aprendí, o sea, asistí a las primeras conferencias de astrología, y me parecieron súper interesantes, y pasó por mi ciudad una... Y visitando mi casa instaló un programa en la computadora de la casa, en esa época, pues eran los 90, en esa época la computadora corría en DOS, el programa corría en DOS, imagínate tú, el Kepler, el primer programa. Y claro, yo empecé a jugar con ese programa, y hacía cartas de mis amigas, los mapas, no sabía leerlos, pues, pero entendía cómo se elaboraban, ¿no? Entonces, desde ahí ya tuve mi curiosidad, y cuando entré en ese ashram, también siempre lo iba estudiando, siempre estábamos, organizamos un grupo de autodidactas, y nosotros, entre nosotros, organizábamos tenidas de estudio, y cuando venía un astrólogo, lo agarramos a preguntas. Entonces, teníamos como una actividad muy chévere ahí en torno a ese estudio apasionante, pero en ese momento no era como tan como hoy en día, que es como una posibilidad real ser astrólogo, ¿sabes? Entonces, sí, sí era una posibilidad, pero igual no era como que voy a estudiar para ser astrólogo, era como un side job, una cosa así. Como un hobby, algo así. Exacto, como un hobby. Entonces, de esa forma, pues, por eso estudié administración, después estudié diseño gráfico, pero la astrología siempre estaba ahí, siempre me estaba coqueteando. Y ya llegó un punto en el 2013, creo que fue, 12, 13, por ahí, en donde yo tenía un instituto de yoga, yo había montado ya un instituto de yoga en la ciudad donde estaba viviendo, y traía a una amiga que era astróloga, que sí daba consultas, a que diera consultas a los alumnos. Pero ya se ocupó, le salió un trabajo, no pudo seguir viajando, y ella fue la que me empujó y me dijo, pero da tú las consultas, tú sabes lo mismo, o sea, tú puedes también. Y ahí, en ese año, fue que me lancé ya como a dar consultas, y empecé también a investigar con más seriedad, a hacer cursos con técnicas más específicas, y bueno, ahí me fui profesionalizando a partir de ese año, algo que pues había estudiado desde hace ya 25. Qué interesante. Y la razón por la cual yo le hago esta pregunta siempre a todos mis invitados, porque para mí es importante que las personas que nos están escuchando en este momento, que están en vivo con nosotros, las que nos van a escuchar más adelante, vean de que muchas veces nosotros comenzamos por un camino. Existen ciertas cosas en el camino que nos hacen tomar diferentes decisiones y que nos llevan por otro camino totalmente diferente que ni siquiera nosotros esperábamos. Pues yo estoy seguro que cuando tú empezaste a estudiar economía, jamás te imaginaste que al final de ese camino que ibas a terminar aplicando la astrología, ¿no? Entonces, uno dice como que, wow, todos esos eventos que van pasando en nuestras vidas, y yo pienso, y esto lo comparto siempre con las personas, porque no importa dónde te encuentres en este momento en tu vida, ¿ok? No sientas que ese es como lo último que estás haciendo en tu vida, porque no hay más nada, nada más allá para ti. Porque siempre se te van a presentar algunas cosas, y es importante siempre estar pendiente de esas señales que nos da el universo, como para decir, no sabes que este no es el camino, te puedes ir por acá, y realmente como que responder ese llamado, porque lo mismo pasó conmigo. Si tú me preguntas a mí hace cinco años atrás que yo tenía una empresa de tecnologías que yo iba a estar dando un podcast en desarrollo personal, yo te hubiese dicho, no, te estás loca. Primero que no me gusta estar frente a las cámaras como a ti tampoco, sin embargo, aquí estamos haciendo esto y tratando de darle el mayor valor posible a las personas. Ahora, incluso aparte de que el podcast de hoy realmente no es 100% de astrología, a pesar de que es tú fuerte, sin embargo, tú manejas temas muy interesantes con respecto a lo que son relaciones de pareja, y manejas muchos temas interesantes que también, desde el punto de vista de la astrología, también pueden ayudar a las personas a darse cuenta de muchas cosas. Entre esas, el tema de hoy, y una de las razones por las cuales lo escogimos, es porque siento que a veces las personas crean esa frustración de por qué después que salen de una relación fallida, dicen, pero ¿por qué siempre me pasa esto a mí? ¿Por qué yo tengo que encontrarme siempre este tipo de personas? Porque, ¿cómo nosotros podemos, o de dónde crees tú que nace esa frustración que nos sale a muchos de nosotros cuando salimos de estas relaciones fallidas, de no haber encontrado esa alma gemela, o esa media naranja, o ese medio limón, o como lo quieran llamar? Bueno, de hecho, ya ahí entramos en materia y se relaciona con las tres razones por las cuales, y de verdad hay tres puntos esenciales por los cuales nos pasa eso a muchas personas y muy frecuentemente. El primero de ellos es las expectativas que siempre nos estamos creando, ¿no? Vivimos en un mundo, en un sistema que nos ha generado un ideal de lo que debería ser el amor y la relación de pareja, un ideal que casi nadie cumple, pero que igual todos adoramos y reverenciamos, que es ese ideal del felices para siempre, del matrimonio feliz hasta que la muerte nos separe, de Disney, de, ¿sabes? es el amor ideal. Entonces, es un ideal que viene incluso desde el romanticismo, hace varios siglos ya, y que no hemos trascendido. Entonces, lo primero por lo que sufrimos a través de las experiencias que vivimos en las relaciones, es porque tenemos expectativas que quizá no se corresponden con lo que son las experiencias reales. Entonces, ahí ya, cuando hay una expectativa y no sucede lo que tú estás esperando, sufres, evidentemente. Entonces, bueno, ese es el primer punto lógico e indispensable por el cual las relaciones nos marcan de esa manera y las vivimos de esa manera. Hay algo que tú comentas que es muy interesante, que tú realmente dices que no existe una persona ideal, pero sí una persona suficientemente buena como para entrar en una relación. Y yo creo que eso que tú comentas es muy cierto. A veces tenemos la expectativa de que nos vamos a encontrar a esta persona perfecta que nos va a complementar en cada aspecto de nuestra vida y va a ser nuestro príncipe azul o nuestra princesa azul, lo que sea, por el resto de la vida. Y cuando esa expectativa no se cumple, entonces terminamos decepcionados, frustrados por el amor, dejamos de creer en el mundo y se nos derrumba todo. Exactamente. Esa es la expectativa Disney, tal cual. Es ese chip que nos han puesto, no solo Disney, todas las películas románticas que nos encantan tienen que ver con eso, ¿no? Encontrar the only one, el único y la única. O sea, ese amor perfecto, esa media naranja, ese concepto. Son paradigmas que tenemos muy instaurados culturalmente y familiarmente, a pesar de que hayamos visto lo que hemos visto cada quien en nuestras familias. Probablemente muy pocas personas han visto ejecutarse ese ideal en la vida real. Sin embargo, está ahí en las películas y seguimos pensando, pues, esperando ese tipo de experiencia, de ese amor que dure para siempre y que nos mantenga felices siempre. Entonces, eso... Ajá. Y tú también nos comentas que una de las cosas que también eso sucede, yo lo he visto y por eso es que yo le doy a las personas un consejo. Yo que he estado en tres relaciones es que primero uno tiene que, como quien dice, trabajarse a sí mismo antes de entrar a una relación, ¿no? Porque tú nos comentas que en realidad somos adictos a la distracción. Entonces, le tenemos miedo a la soledad, miedo a enfrentar a nuestros propios monstruos, miedo a enfrentar nuestras propias inseguridades, miedo a enfrentar nuestros propios temores. Entonces, obviamente, siempre estamos como que saltando de relación en relación porque le tenemos miedo a esa soledad y a veces pienso que, desde mi punto de vista, yo desde mi última relación yo tengo cinco años soltero, siento que ha sido un tiempo bien aprovechado por mí desde el punto de vista de crecimiento personal como para entenderme y una de las cosas que tú comentas también que vamos a hablar más adelante y saber qué es lo que realmente quiero y saber exactamente qué es lo que estoy buscando una persona y convertirme también en la persona que esa persona que yo estoy buscando quiere porque eso es otra cosa en base a expectativas que también nos pasa. Que a veces nosotros tenemos unas expectativas de lo que queremos acerca de la persona, pero realmente no pensamos en las expectativas que tiene la otra persona hacia lo que ella quiere con nosotros. Entonces, siempre buscamos... El espejo de doble cara. Exacto. Entonces, siempre buscamos que la otra persona nos cumpla las expectativas, pero en realidad nosotros estamos preparados a cumplir las expectativas a la otra persona, ¿no? Totalmente. Y eso nos lleva al segundo punto de estos tres puntos por los cuales las expectativas en las relaciones nos generan tanto incomodidad y sufrimiento muchas veces. Esa parte de las expectativas, la segunda es ese vacío que todos los seres humanos tenemos en este mundo en el que estamos viviendo porque no tenemos una relación con nosotros mismos. O sea, las personas estamos viviendo muy desde la periferia, muy reactivamente de los sentidos hacia afuera y reaccionando siempre al medio ambiente. Eso yo creo que es algo que nos quedó demasiado claro ahorita con esta experiencia colectiva de la pandemia, ¿no? El mundo o la vida nos forzó a vivir la soledad de alguna forma, ¿no? El encierro. Y ese encierro es muy incómodo muchas veces cuando no tenemos el hábito de hablar y de conectar con nosotros mismos. Por eso la gente está siempre con el televisor prendido o con un podcast puesto, con las redes sociales. O sea, estamos adictos a la distracción literalmente. ¿Por qué? Porque eso nos evita tener que escuchar nuestra propia conversación interna y tener que enfrentarnos a nuestra realidad interior, construir nuestro mundo interior. Y cuando hay ese vacío, pues es muy difícil establecer una relación con otra persona porque establecemos la relación desde las carencias, como tú dices, que queremos que el otro nos venga a llenar. Exactamente. Entonces, es una zona. Creo que estamos teniendo un poquito de problemas de conexión con Carolina. Demandantes y hay el tú tienes que hacer ¿no? Estoy con alguien para que me haga feliz. Entonces, eso es un peso muy grande para la otra persona. Totalmente. Tú también nos comentas que una de las razones por las cuales también nosotros podemos estar escogiendo a la persona incorrecta, yo sé que hemos hablado de tres pero pueden salir a más de una, es también tú hablas de la forma de escoger a las personas ¿no? Y hubo algo que estuve escuchando uno de tus programas con respecto a este tema que me pareció súper interesante porque a nosotros nos has enseñado como dices tú a escoger desde el corazón, desde lo que sentimos, desde el romanticismo como tú lo llamas de cómo nosotros sentimos pero tú nos hablas de que realmente a nosotros nos atrae una persona que nos haga sentir familiar ¿no? Háblanos un poco más acerca de eso. Este es el tercer punto que yo había escogido como principal, como tú dices pueden haber más pero el tercer punto principal es ese y es el hecho de que nosotros vivimos nuestra vida emocional para decirle de una forma más general no solo romántica sino emocional desde la experiencia que tenemos en nuestra más temprana infancia es decir esos años nos marcan realmente porque esas primeras relaciones esos primeros vínculos que establecemos en la vida con mamá, papá van generando un patrón que es lo que se nos va a hacer familiar a lo largo de la vida y a veces ese patrón no es feliz ese patrón puede ser a veces incómodo todos sabemos que todos tenemos rollos emocionales y psicológicos con lo que venimos experimentando desde muy pequeños entonces queremos desde aquí desde la cabeza idealmente una persona que sea el príncipe azul o la princesa rosa y nos vaya a ser felices para siempre pero la verdad que es que con quien nos sentimos cómodos es con quien vivimos una situación similar a la que siempre hemos vivido entonces por eso decimos que nos enamoramos de la persona que nos hace sufrir de la manera que estamos acostumbrados a sufrir eso me hizo a mí muchísimo ruido si supieras porque es como que wow o sea realmente como somos seres que siempre estamos buscando esta conexión amorosa y definitivamente escogemos las cosas en base a las cosas que nos hagan a nosotros sentir cómodos y nos hagan sentir familiares entonces definitivamente lo vemos hasta del punto de vista de sufrimiento entonces escogemos personas según lo que tú nos dices que nos hagan sufrir del preciso modo que nosotros necesitamos para sentir que ese amor es verdadero porque si no sufrimos de esa manera entonces ese amor no es verdadero o sea si todo es muy bonito si todo es todo perfecto entonces no no eso no es amor porque no estoy sufriendo como yo sufría cuando estaba pequeño y no es consciente obviamente nadie elige ese tipo de experiencias conscientemente pero es que el instinto nos lleva para allá entonces por eso porque las muchas mujeres se preguntan claro también tú dices que yo que yo tengo estos temas pero es porque es algo que me toca ver muy a diario en la consulta porque muchas personas buscan la astrología por el tema amoroso el tema romántico entonces no es que yo me haya querido especializar en ese tema ni mucho menos pero eso es lo que me ha tocado lidiar y uno ve casos y casos y es muy frecuente que las personas me digan está el tipo perfecto generalmente son mujeres quienes asisten a mi consulta aunque también consulto hombres ¿no? es perfecto es bellísimo pero es aburrido no me interesa o sea el tipo perfecto sí es muy príncipe azul pero ajá pero no me has sufrido suficiente claro exacto ok entonces claro no que interesante la verdad que a mí esa parte me hizo bastante bastante ruido tú nos comentas también bueno ya vimos las tres razones que tú hablas de la primera razón son las expectativas que realmente tenemos expectativas que están totalmente fuera de lo que puede ser una realidad por la segunda es tratando de llenar un vacío que tenemos como seres humanos que obviamente como seres somos seres sociales siempre estamos buscando compartir nuestra vida con alguien y a veces por el desespero de no estar solo terminamos conformándonos con la primera persona que se nos atraviese en el camino y que a lo mejor no es la persona que nos convenga en ese momento y por otro lado es definitivamente la forma de escoger a la persona que también lo hacemos desde el punto de vista de esas dolencias de esas carencias de nuestra infancia pero hay algo súper interesante que tú mencionaste también que muchas de estas cosas también pasan porque a nosotros en realidad como seres humanos nos aterra nos da pánico terror admitir cuáles son nuestras vulnerabilidades y tú dices que desde allí se generan dos actitudes ¿recuerdas cuáles son esas dos actitudes? sí, claro por supuesto sí, el apego ansioso y el desapego ansioso y eso pasa con los niños también los niños generalmente cuando de alguna forma se interrumpe el vínculo con la madre a temprana edad los niños generan un apego ansioso con la mamá cuando la mamá tiene que ir a trabajar por ejemplo y no puede estar en los primeros meses de lactancia del bebé o de los primeros años de vida dos, tres años pues el niño nunca sabe porque es un niño no tiene la capacidad emocional ni racional todavía de asociar ideas para entender si la mamá va a volver o no cada vez que la mamá se va hay un abandono la mamá sabe y está tranquila que va a volver al final de la tarde cuando termine el día pero el niño no lo sabe entonces ese niño desarrolla un apego ansioso y eso se manifiesta en una serie de conductas pero de grandes pues repetimos lo mismo con nuestras parejas ¿no? o sea cuando nos sentimos muy vulnerables en una relación empezamos a generar ese apego ansioso con la otra persona y ahí se detonan todo ese montón de patrones de control de celos de carga emocional hacia el otro es el tal Nidi que se llama en inglés que no me acuerdo no sé cómo es la traducción en español pero es una persona que está siempre necesitada de demostraciones de afecto por esa ansiedad que hay de pensar que el otro al ver nuestros puntos vulnerables aunque nos ocultan los intentamos ocultar de muchas formas pero igual la sombra siempre sale y más cuando vives en la misma casa con alguien y compartes la cama con alguien pues es inevitable las sombras no se pueden ocultar para siempre entonces esa vulnerabilidad que nos da vernos tan expuestos pues puede detonar esa posibilidad que es ese apego o la otra posibilidad es lo mismo pero al contrario siempre funcionamos en base a polaridades ¿no? el desapego ansioso es la misma situación solamente que la reacción es levanto barreras y me protejo porque así evito sufrir entonces la persona empieza a distanciarse a tomar distancia y pasa mucho yo lo escucho mucho no es que antes de que me dejara a mí yo lo dejé a él porque antes de que me dejen y sufrir porque yo prefiero cortar yo por lo sano y así no sufro tanto entonces hay esa esa muralla que se construye y es ese desapego también ansioso porque no es que yo quisiera terminar no es que yo no quisiera la persona pero tanto es el miedo de verme vulnerable en esa relación que prefiero marcar distancia tanto es el miedo a tener a pasar por ese sufrimiento a ese dolor que te puede hacer familiar que terminas tomando una de estas dos actitudes tanto el apego ansioso que te vuelves controlador que en muchos casos bueno lo podemos traducir con celos y estas actitudes que no me has llamado que no me respondes las llamadas o el otro que es totalmente lo opuesto en el cual las personas definitivamente como que muestran total indiferencia y se desconectan totalmente de la persona eso me parece súper interesante pero hay algo que tú mencionabas con respecto a eso que detrás de todos estos apegos bien sea del apego ansioso o desapego ansioso hay algo hay algo y esto cuando yo lo estaba escuchando me trajo a una historia de una amiga que ella me comentaba oye Alfredo lo que pasa es que mi mamá me tiene ostinada porque yo cada vez que salgo a la calle me dice ah pero que ya vas a salir que no sé qué que tal y a qué hora vas a llegar y por qué llegaste tan tarde y todo esto entonces yo le decía ya va espérate un momento recuerda que tu mamá te ama porque es tu mamá entonces aquí lo interesante de todo esto es que tú pudieras en cierta manera traducir lo que tu mamá te está queriendo decir cuando te dice hey que no quiero que llegues tan tarde que no sé qué por qué llegaste tan tarde y lo que te está queriendo decir en ese momento es hija estoy preocupada por ti o es que no me has llamado que no sé qué eso quiere decir como que hija te extraño entonces cuando yo le hice ese switch de lo que puede estar detrás de esos reclamos ella se quedó así como que wow es cierto empezó como que a ver a la mamá de una manera totalmente diferente entonces ahora cuando la mamá le decía ah pero es que vas a llegar tarde mamá yo sé que me vas a extrañar pero tranquila que yo voy a estar segura y la mamá se quedó así como que bueno quién eres tú y justamente tú nos mencionas esto de que detrás de este apego ansioso y detrás de este desapego ansioso también hay algo detrás ¿qué es lo que hay detrás de eso? si vivimos todas estas relaciones también desde primero pues desde muchas expectativas pero ese tema de no querer profundizar en nosotros mismos a veces nos genera esa incomprensión de lo que tú estás hablando es de la necesidad de comprender de dónde surge el comportamiento del otro por qué se comporta como se comporta por qué reacciona y por qué reacciono yo de la misma manera muchas veces también en las relaciones pasa que uno quiere o sea inconscientemente estudiarse y entenderse entonces lo hace a través del otro y se dedica a analizar a la pareja es que tú haces esto por esto y por esto ese también puede ser un error porque está bien entender y comprender de dónde el otro hace las cosas pero porque eso me afecta a mí siempre hay que volver al mí porque si no me trabajo yo esa relación igual no va a funcionar entonces sí tiene que ver con negociar con la imperfección y darle al otro el beneficio de la duda ser amable a la hora de tratar de comprender qué pasa con el otro y volvemos de nuevo al tema del niño interior cuando uno tiene a su cargo un niño y un niño está haciendo una pataleta o está fastidiado por algo uno busca el por qué uno ha comido o tiene hambre o se ha cansado quiere ir al baño o sea algo pasa por alguna razón ese niño está reaccionando pues lo mismo la otra persona si le damos ese beneficio de la duda con amabilidad seguramente vamos a entender cómo hizo la persona a la que tú le diste ese otro punto de vista toda situación tiene 360 puntos de vista posibles uno puede darle toda la vuelta a la situación y mirarla desde muchos ángulos generalmente tenemos una sola visión y cuando somos muy fijos en nuestro carácter en nuestra mentalidad pues nos fijamos también en un solo punto de vista y nos cuesta más dar la vuelta y ver las cosas como las está viendo el otro pero es muy necesario en una relación ojo también hablamos del hecho de que hay que trabajar en uno mismo y tal eso no quiere decir que las relaciones no sean un vehículo muy importante de desarrollo y autoconocimiento no todo el mundo tiene que estar en pareja pero la pareja es una institución si se quiere muy válida para hacer un trabajo emocional espiritual y de desarrollo también solamente que cuando es abordada de esa manera y por ambas partes cuando es solamente instintiva o emotiva pues ahí es donde vienen todos los problemas y las decepciones y los desencuentros totalmente tú de por sí compartiste una una frase de alguien muy interesante que tú dices cásate y te arrepentirás o no te cases y también te arrepentirás ¿recuerdas eso? Kierkegaard claro Kierkegaard dice eso y además él completa esa dualidad y dice esa es la base de toda la filosofía es un poco sátira pero en el fondo pues tiene muchas razones de sarcasmo se parece mucho a Shakespeare ser o no ser pero no ser te casas o no te casas exacto te casas o no te casas aquí bueno vamos a darle la oportunidad a una de las personas que está aquí conectada con nosotros para que participe con nosotros en el programa recuerden aquí tenemos a Lucía ya Lucía nos va a conectar nos va a hacer una pregunta que nos está haciendo por acá este a ver Lucía bienvenida vamos a ver si Lucía puede prender su cámara bueno mientras esperamos que Lucía prenda su cámara y nos quiera hacer la pregunta que está aquí en Facebook por aquí vamos a ver si tenemos algún tipo de comentario en Facebook no tenemos preguntas hasta el momento pero ahorita una de las cosas que me gustaría que le diéramos a las personas es cómo nosotros podemos hacer para para tener una relación a largo plazo y de por sí una de las cosas que ya nos compartiste una de ellas y una de ellas es que definitivamente para nosotros poder entrar en una relación y es una de las cosas que yo entendí que yo en realidad internalicé bastante es el hecho de que para tú poder entrar en una relación tú no puedes entrar en una relación pensando en que otra persona te va a llenar esos vacíos sino que es muy importante poder conocerse a uno mismo y entender cuáles son esas debilidades que uno tiene de uno mismo háblanos un poco más acerca si en ese sentido la astrología es una muy buena herramienta te diré es uno de los puntos fundamentales por los cuales la astrología nos puede ayudar en las relaciones y es porque nos ayuda a comprendernos mejor a nosotros mismos entonces cuando ya entramos un poquito en el tema astrológico vemos que cada quien tiene una luna diferente una posición de la luna diferente la luna estaba en un signo distinto cuando cada quien nació y la forma o sea la luna de cada persona es la manera como la persona entiende las emociones y vive su vida emocional entonces no es lo mismo una luna por ejemplo en elemento agua en cáncer escorpio piscis que es elemento agua que es muy emocional que es muy emotiva que quizá le resulta más fácil expresar ese mundo emocional que una luna en signos de aire como géminis libra o acuario que es una luna más mental procesa las emociones más desde la razón no se identifica tanto con ese plano más emotivo entonces si en una pareja una persona tiene la luna en agua y el otro la tiene en aire seguramente va a haber si no hay conciencia de esto por supuesto va a haber un desencuentro porque una de las personas va a dar amor de una forma y va a pensar que esa es la manera como el otro también quiere recibir amor y viceversa entonces es como que tú no me entiendes tú no haces lo que o sea tú no no me quieres como yo quiero que me quieras literalmente ¿no? entonces no nos preocupamos tampoco por enseñarle al otro porque asumimos que todos son iguales que yo y pues no cada persona es un mundo por eso cada uno tiene un mapa una huella digital única que es su mapa natal y comprender eso del otro entonces como que ah ok entonces cuando él me comparte lo que está leyendo me está demostrando afecto porque esa es su forma con su luna en acuario por ejemplo de compartirme sus teorías conspiranoicas o el tema de los ovnis que estaba leyendo mientras que cuando yo le cocino por ejemplo si tengo la luna en Tauro le doy un masajito esa es mi manera de expresarle sin yo tener que compartir intelectualmente nada con él y así sucesivamente ¿no? pero ahí lo empezamos a comprender y entonces empezamos a recibir el afecto del otro como el otro lo sabe dar y no como yo espero que me lo dé entiendo ahora te hago una pregunta con respecto del punto de vista de la astrología la astrología para nosotros porque tú conversas de que nosotros podemos utilizar el mapa natal como para entender un poco más acerca de la persona y cómo esa persona se puede llegar a expresar o cómo puede llegar a sentir o qué significa amor para esa persona o sea nos da como un punto de referencia para todo eso pero también desde el punto de vista de la astrología no te lo he escuchado a ti pero quizás se lo he escuchado a otras personas si habla de por ejemplo que hay signos que definitivamente son como el agua y aceite que no importa que tengas el mapa que tengas eso no va a servir como tú hagas lo que hagas bueno no lamentablemente eso es un mito un mito astrológico porque los signos son muy generales los signos son uno de los componentes del mapa natal y cuando hablamos del signo generalmente la gente se está refiriendo al signo del sol es decir cuando tú dices yo soy cáncer te refieres a que tienes tu sol en cáncer cuando dices yo soy escorpio tienes tu sol en escorpio pero el mapa incluye todo todo el sistema solar y ese conjunto de todo es lo que tú realmente eres entonces no existe incompatibilidad categórica solo por signo eso es imposible hay signos que son más complementarios que otros hay signos que son más contrastantes pero a veces las relaciones entre signos contrastantes son más interesantes nos motivan más porque nos desafían más y depende mucho de todos los factores del mapa y no solo del sol entonces no me parece que es un mito cuando se generaliza de esa manera y eso me parece súper interesante porque yo pienso lo mismo yo pienso que definitivamente la astrología a nosotros nos puede dar un punto de referencia de cómo qué podemos esperar de la otra persona en base al signo que esa persona tenga en base al ascendente en base a ciertos comportamientos que la persona pueda tener y cómo nosotros podríamos en cierta manera contrarrestar eso y llevar la fiesta en paz en cierta manera pero no como un como una carta que diga no esta persona no me sirve entonces me muevo a la siguiente algo así sería demasiado mecánico y hay que contemplar muchas cosas una cosa es la luna que son las emociones como dijimos los mercurio a veces la incompatibilidad no está en las emociones sino en la comunicación la forma como yo digo las cosas al otro le cae mal y de repente que el otro no hable a mí me cae pésimo porque me interesa que me esté contando todo el tiempo todo que esos son diferentes mercurio diferentes formas que tienen esas personas de comunicar venus es otra forma tiene que ver con la expresión del afecto también la manera como nos reconciliamos con el otro como buscamos la reconciliación y Marte tiene que ver con la sexualidad la manera como abordamos cada quien la sexualidad en la relación entonces son varios factores que hay que analizar y que todos además tienen cada quien es como una clave de caja fuerte cada quien tiene sus propias matices y sus propias dosis de cada uno de esos planetas y eso cuando entramos en relación con otros como dos universos coincidiendo y generando algo totalmente distinto totalmente nuevo por eso cada relación es tan distinta que interesante aquí tenemos un par de comentarios Lucía nos comenta que a veces muchas veces nos casamos con nuestros padres y por eso se nos dificulta tener pareja y yo creo que esto viene de lo que habíamos mencionado anteriormente que vienen de muchos de esos dolores de la infancia si nuestros padres nos enseñaron que el amor es de cierta manera entonces quizás es lo que más sentimos como más familiar hacia nosotros y terminamos casados con con versiones similares a nuestros padres también y también puede venir desde lo sistémico ese comentario que ella está haciendo ya introduciendo el otro factor que es el factor sistémico y familiar en el sentido que cuando una persona no termina de independizarse de los padres y asume roles por ejemplo a veces el padre queda viudo y la hija es la que se encarga todas las cosas de hacer no es como que tenga una relación obviamente con el padre pero el espacio de la pareja está ocupado por la atención que ella está constantemente dándole al padre entonces desde el punto de vista sistémico eso también a veces nos bloquea el espacio para tener una pareja interesante aquí Marían Díaz ella dice que está ahorita camino a su casa gracias Marían por escucharnos mientras vas camino a tu casa nos pregunta ¿qué debemos hacer cuando la otra persona expresa otra forma de afecto? ella dice a mí me gusta que me abracen y mi pareja no lo hace primero comprender y entender que eso es lo que a ti te gusta y también tenemos que empezar a ser profesores de nuestras parejas porque a lo mejor el otro como no necesita los abrazos pues no los da sencillamente porque para él eso no es importante y pues no tiene como saber que eso es específicamente lo que tú necesitas entonces me parece que lo primero que tenemos que aprender es a enseñarle al otro cómo somos cómo sentimos y cómo nos gustan las cosas y no cuando llegamos ya al límite de que estamos hartos y que estamos en una pelea y en una discusión porque generalmente ahí es cuando salen esos temas y obviamente gritando y ofuscados nadie entiende nada sino más bien cuando estamos más de buenas cuando la cosa está bonita pues ahí aprovechar mira mi amor sabes que yo te quería comentar tal cosa o qué sé yo buscar la didáctica cada quien para poder entrarle a esa conversación y explicar y también preguntar qué es lo que le gusta al otro porque a lo mejor él estará esperando un tipo de afecto que tú no le das porque no tienes ni idea que eso es lo que él está esperando totalmente totalmente fíjate aquí en Edgar nos pregunta Edgar Enrique nos dice después de cuatro años de haber quedado viudo inicié una relación al momento que era muy bonita luego de un tiempo se ha convertido en inestable y tú hablas de eso desde por sí en uno de tus posts dice he tratado de alejarme pero no sé me da me da como miedo quedarme solo dice que es Pisis sí bueno a veces también esa es la cosa nos quedamos en relaciones que no son satisfactorias o no son estables por el miedo a la soledad lo que hablábamos al principio y ese miedo hay que investigar por qué tengo miedo de la soledad qué me da miedo de estar conmigo mismo y creo que ahí tú le puedes Alfredo comentar algo más tú que me acabas de decir que tienes cinco años soltero y que has aprovechado ese tiempo increíblemente en tu propio desarrollo y cómo ha sido tu experiencia porque no quedaste viudo pero estás viviste estás viviendo una etapa de soltería que has sabido aprovechar y que además te ha gustado sí no definitivamente y desde ese punto de vista definitivamente te digo que realmente no hay que tenerle miedo a la soledad yo creo que la soledad como tal te da una oportunidad increíble de conocerte a ti mismo y de saber qué es lo que tú realmente quieres en una relación y que estás tú preparado a dar también para una relación a veces nos apuramos en entrar en una relación que sabemos que en cierta manera no nos va a convenir por ese miedo a la soledad y una de las cosas que para mí yo sí establecí como una regla algo muy claro es que definitivamente teniendo ya tres matrimonios yo no quiero apostar a perder yo quiero apostar a ganar nadie entra en una relación pensando es que bueno esto no va a funcionar yo quiero entrar a una relación sabiendo que tengo todas las probabilidades a mi favor y yo siento que la única manera que yo puedo hacer eso es conociéndome a mí sabiendo cuáles son mis cargas emocionales y cuáles son las cosas que yo puedo traer a la relación que pueden terminar afectando esa relación y pueden hacer que no funcione cuando yo conozco eso definitivamente es una manera más fácil de que cuando yo reaccione a algo que esté sucediendo en una relación yo saber si eso viene justamente de esas cargas emocionales o de dónde viene y poder resolverlo de una mejor manera cuando uno se conoce a sí mismo también sabe qué es lo que realmente quiere y qué es lo que puede tolerar y qué es lo que no quiere y qué es lo que no puede tolerar dentro de una relación y en base a eso te lleva a tomar una mejor decisión para que puedas tener una relación más a largo plazo que de ahí justamente nos lleva también al otro punto que tú hablas de la relación a largo plazo en la cual tú nos dices que es importante entender que nadie es perfecto y yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque realmente a nosotros a entender que cada quien tiene sus imperfecciones y que realmente una relación perfecta es saber vivir con esas imperfecciones que sean negociables obviamente porque si la imperfección de tu pareja es que le gusta ser infiel eso ya depende de ti si eso es lo que tú quieres tolerar eso en tu vida pero si hay ciertas imperfecciones por ejemplo que dejó las medias tiradas y es algo con lo cual tú puedes vivir y no tienes problema entonces definitivamente es saber vivir con esas imperfecciones que nos comentas tú Carolina si amar es negociar eternamente con la imperfección es estar todo el tiempo en esa negociación amar es negociar constantemente con la imperfección me encanta totalmente y estar y con la nuestra y con la del otro porque hay que también ser conscientes de la nuestra no podemos exigir más de lo que nosotros mismos estamos dispuestos a dar entonces tenemos que ser conscientes de eso que eso es algo muy común muchas a mí lo veo constantemente cuando hay personas que exigen cosas que no están dispuestos a dar o sea por ejemplo cuando en una relación yo siento que una relación definitivamente tiene que estar en base a ciertas reglas yo las llamo como reglas del juego que son como ok cuáles son las cosas que nosotros estamos dispuestos a tolerar dentro de esta relación entonces si por un lado a ti no te molesta que yo salga con mis amigos a mí no me puede molestar a que te salgas con tus amigas pero si es algo que nosotros acordamos juntos ok a veces ese tipo de cosas terminan siendo impuestas bueno yo no quiero que tú salgas con tus amigas pero yo si voy a seguir haciendo lo que me dé la gana entiendes entonces ahí es cuando definitivamente no existe un balance en la relación y es cuando se empiezan a generar ciertas frustraciones exacto la compensación es una de las reglas de oro en cualquier relación tiene que haber siempre compensación en ese sentido fíjate que desde lo sistémico también cuando en una relación una de las partes siempre perdona todo porque o siempre sí hay dos situaciones una es en la que una siempre perdona todo porque el amor todo lo perdona y venimos como ese chip ¿no? un poco bíblico del tema del amor incondicional y está bien perdonar no digo que esté mal pero eso no quita que uno negocie una compensación con el otro y eso tiene que expresarse y tiene que ser explícito es decir si tú hiciste algo que a mí me molestó yo te lo explico y te digo mira sabes que eso me molestó si el otro se disculpa bien esa es la compensación ¿no? pero si no se disculpa pues yo tomo mi compensación y también digo sabes qué mira por hoy no te voy a hablar porque no tengo ganas y esa es mi compensación porque estoy molesta entonces tener uno claro ese balance es muy importante y pasa lo mismo cuando el otro o cuando una de las personas en la pareja da y da y da todo el tiempo da de más eso también rompe las relaciones y eso no solo pasa en las parejas pasan las amistades pasan los negocios el hecho de dar tiene que estar siempre compensado con el recibir o sea ponte tú tienes una amiga un amigo y ese amigo un día llega a tu casa con un regalo desproporcionado mira sabes que Alfredo te va a regalar este Ferrari no sé o sea buenísimo claro uno lo ve como ay bueno qué bueno pero cómo te sientes tú luego con o sea cuando uno no tiene la capacidad para devolver en la misma medida uno se siente en deuda y esa sensación de estar en deuda en una relación es fatal porque termina rompiendo la relación o sea no podemos permitir que en la relación se genere tal descompensación que la otra persona esté totalmente en deuda todo el tiempo porque eso nos va a apartar a pesar de que ese dar venga desde la bondad entonces una de las reglas sistémicas es si a ti te dan algo tú puedes devolver lo mismo y un poquito más no mucho más un poquito más por el amor que uno le tiene a la otra persona uno devuelve en la misma cantidad y si quiere un poquito más un poquito más y lo mismo si tú necesitas compensar algo que te hicieron pues tú cobras entre comillas pero un poquito menos porque ese poquito menos es el amor que tú le tienes a la otra persona entonces esa regla es muy importante y también hay otra cosa a la hora de establecer vínculos que no hemos conversado no sé si si hay preguntas todavía o si quieres que lo conversemos de una vez pero me parece que es una son una buena clave que le puede quedar a las personas me encanta vamos a guardar esa clave para el final antes te quiero hacer cinco preguntas a ti que me contestes rápidamente cuál ha sido el libro que transformó tu vida mujeres que corren con los lobos de clarisa pincola porque me ayudó a reencontrarme con mi feminidad consciente excelente algo que muchas personas puedan pensar de ti pero que están totalmente equivocados escucha este no sé no sé qué piensa la gente de mí o sea algo que la gente puede decir no pero es que Carolina es muy antipática pero no Carolina es la más simpática del mundo no es que Carolina yo soy muy seria sí que yo soy muy seria y muy formal y yo la verdad soy muy sagitario y muy echadora de broma como dicen en Venezuela qué bueno qué bueno cuál ha sido tu mayor error a nivel de finanzas a nivel de finanzas no tener presupuestos no tener presupuestos cuál ha sido tu mayor error a nivel de relaciones todos los que hemos mencionado aquí has cometido todos los errores excelente y finalmente algo que creías antes que ya no lo crees como una verdad antes a ver si hablamos del tema del amor del tema que sea de la religión del amor de la finanza de cualquier tema que creías antes como que yo pensaba que X que la religión era tal cosa y hoy no pienso esto o lo que sea bueno sí mira yo antes tenía el pensamiento acerca de la vida comercial de ganar dinero por ejemplo y sentía que pues muy desde el punto de vista de la meditación y la renuncia y la yoga que no estaba bien y después entendí que eso es simplemente el manejo de la energía y ahora ya pienso muy diferente excelente excelente me encanta ok ahora sí cuéntanos aquí tenemos Cristina Sáez nos dice hola que lindo tema yo también tengo una pareja hielo sigo por no estar sola porque hace mal supongo que eso es lo que quiere decir que dice que tiene una pareja que es un hielo pero prefiere no estar sola entonces que eso le hace mal ahí se da algo que se puede conocer como la triste soledad de dos en compañía así mismo y eso sucede muchísimo si estamos evitando estar solos pero estamos en una relación que no funciona al final hay dos personas tristemente solas en esa relación entonces tú sabes que eso es algo muy interesante antes de que nos comentes este punto que nos quería comentar que yo veo nosotros que hemos tenido la oportunidad de ver cómo eran las relaciones antes y cómo son las relaciones de ahora antes las personas se quedaban en una relación infelices por miedo a lo que dirá la sociedad o por cuestiones religiosas o por lo que sea o por el que dirán entonces te quedabas en una relación en la cual no estabas contento justamente por un compromiso hacia una sociedad o hacia una religión hacia lo que sea hoy en día vemos todos los contrarios las personas son muy prácticas en ese punto y realmente siento a veces que no le dan la oportunidad necesaria a las relaciones y van saltando de relación a relación porque no se dan ni siquiera el tiempo de ver esta relación es correcta para mí sino ya en el primer momento se salen y listo entonces tú ves que como que las personas primero no están dispuestas a tener compromisos y segundo en el momento que logran el compromiso ya están buscando la siguiente relación y se la pasan en eso fíjate el desbalance yo espero que yo creo que es una respuesta quizá contraria polar a lo mejor reaccionaria a todas esas generaciones que se calaron tantas cosas y aguantaron tantas cosas obligados y entonces esta generación o estas generaciones están reaccionando y llegará un momento en que quizá el péndulo se centre y en la era de acuario que es la era hacia donde vamos pues las relaciones empiecen a ser más conscientes eso es justamente el punto que quería tomar que yo espero que llegue ese momento en el cual podamos encontrar en ese balance yo he estado en tres matrimonios pero mis tres matrimonios fueron de larga duración cinco años ocho años siete años porque siempre busqué la manera de que funcionaran pero bueno tampoco me iba a quedar en una relación donde ninguno de los dos íbamos a lograr lo que queríamos entonces esa parte es muy interesante ahora sí cuéntanos cuál es ese punto que nos tenías por ahí reservado y antes que nos cuentes ese punto vamos a seguir creando más expectativas cuéntanos un poco acerca del recurso que nos regalaste el día de hoy que es la guía de Venus ah bien claro esa es una guía muy bonita porque nos habla acerca de la posición de Venus en nuestro mapa natal Venus es el planeta del amor tiene que ver con el amor universal el amor romántico todos los niveles pues del amor es el planeta que une y reconcilia entonces entender qué pasa con nuestro Venus natal en qué signo está con qué planetas está relacionado en qué casa se encuentra pues nos ayuda a entender también esa dimensión del amor para nosotros cómo nosotros experimentamos esa energía de Venus en nuestra vida y en esa guía que no es un horóscopo es una guía para que tú busques en tu mapa tu Venus natal y con ayuda de esa guía puedas comprender un poco mejor ese planeta en tu mapa excelente cuéntanos cómo las personas te pueden encontrar cómo los puedes tú ayudar qué servicios les puedes ofrecer bien a mí me encuentran como caroastrológica en todas las redes sociales mi página web también es caroastrológica.com en este momento este año ya no estoy dando consultas personales ya mi agenda del año se llenó pero estoy dando cursos tengo talleres tengo cursos y todo eso pues lo encuentran siempre tanto en la página como en las redes sociales tengo un curso básico de astrología tengo talleres de sinastrías que es el estudio de las relaciones en la astrología y hay diferentes otras clases que pueden ver allí también tengo mucho contenido gratuito también en YouTube en mi cuenta de Instagram también entonces si quieren y les interesa el tema de la astrología pues esa es mi misión divulgar y enseñar esa materia excelente ya por aquí nuestro equipo compartido tus enlaces y cuando salga el episodio en vivo obviamente también vamos a estar compartiendo todos tus enlaces y vamos a estar tallando a Carolina por todos lados para que la puedan encontrar y puedan tomar todos sus cursos ahora sí Carolina cuéntanos qué nos tienes para ese punto final fíjate hay tres clics que uno debe buscar en una relación generalmente empezamos por el clic físico que es la atracción la química cuando uno dice no es que tengo química tengo feeling y eso está más relacionado con la sexualidad y es importante tiene que estar ese clic no podemos obviarlo tampoco pero no es el único tiene que haber clic emocional tiene que haber ese o sea para que una relación dure en el tiempo ¿no? porque puede ser una relación pasajera y espectacular pero ajá pasajera al fin pero para que haya un poco más de duración en el tiempo tiene que haber ese reporte emocional también que las dos personas estén en el mismo nivel o en la misma capacidad de dar y recibir amor y afecto pero tiene que haber un tercer clic que es muy importante y es el clic de proyecto de vida si los proyectos de vida de las dos personas no van dirigidos hacia el mismo lugar si no tienen ideales similares por mucha sexualidad que tengan por mucha corazón y vida emocional que tengan la vida los va a apartar en algún momento entonces hay que buscar esos tres clics y también pasa lo contrario hay gente que a veces se encuentra por los ideales pero no tienen clic ni química en la parte sexual y tampoco así dura la relación también tiene que haber como esa armonía tienen que haber esos tres clics en una relación para que pueda tener éxito y ser duradera excelente me encantan y ya lo vamos a repasar recuerden que sin acción no hay progreso y sin progreso no hay evolución y una de las cosas que nos gusta a nosotros en el programa Progresando Ando es que ustedes puedan tener un paso a paso o algo que les agregue valor y aquí les hemos dado una gran cantidad de de nuggets de aprendizaje que ustedes pueden empezar a aplicar desde ahorita como por ejemplo cómo pueden hacer para tener una relación a largo plazo recuerden que es muy importante conocerse a sí mismo Edgar si llegas a quedar soltero te recomiendo que tomes ese tiempo para que te conozcas a ti mismo y sepas realmente qué es lo que tú quieres en tu vida la otra es entender que definitivamente nadie es perfecto y este bonus adicional que nos acaba de arreglar Carolina que es importante que existan estos tres clics para que una relación sea sostenible que es el clic físico el clic emocional y el clic de proyecto de vida y que los tres deberían en cierta manera ir en sincronía de verdad que muchísimas gracias Carolina por haber estado con nosotros el día de hoy muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron en Facebook a las personas que están con nosotros en el Zoom y las que nos van a escuchar más adelante en diferido en todas las plataformas de Spotify de Apple Podcast Amazon Music todas las plataformas donde nuestro podcast está pendiente recuerden que también les tenemos un reto de agradecimiento de 28 días que está increíble los comentarios que estamos recibiendo de ese reto de agradecimiento es increíble es totalmente gratuito porque siento que es una de las cosas que necesitamos en este momento y es conectarnos con esa magia del agradecimiento que nos permite a nosotros darnos cuenta lo afortunado que somos simplemente por abrir los ojos cada mañana y despertarnos en una cama y tener un techo sobre nosotros y este reto de agradecimiento definitivamente le está cambiando la perspectiva a muchísimas personas así que los invito a que lo tomen Carolina un placer haberte tenido el día de hoy unas últimas palabras que quiere decir a las personas antes de que nos vayamos igual muchas gracias muchas gracias a ustedes por el espacio excelente el trabajo que están haciendo y bueno adelante gracias Carolina gracias al equipo que se conectó con nosotros el día de hoy muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros un abrazo y nos vemos en un próximo episodio y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del poder del uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes lo que más y hermanas hispanohablantes